Me faltan solamente 10 días para volver a Perú, no sé cómo sentirme, cuando compré los pasajes estaba súper emocionada, pero ahora es como, no me la creo, ¿saben? Hola, estoy en el avión, faltan 5 días para ir a Perú y acabo de hablar con mis mejores amigos y ellos están segurísimos de que voy a ir y yo sigo repitiendo de que no, no, no voy a ir, pero en verdad sí, no sé quién les ha dicho la sorpresa, entonces me arruinaron todo, pero yo voy a seguir con el plan hasta que llegue a Huancayo. A mí se me hace mucha ilusión ir a Perú, en verdad, quiero ver a mi familia, el viaje que hemos planeado mi primo y yo, o sea, va a estar genial y luego de eso tengo que volver a mi triste realidad de estudiar, entonces lo voy a disfrutar un montón, ya estoy muy ansiosa, 5 días, solo 5 días. Contexto de lo que ha sucedido entre ayer y hoy, porque han pasado muchas cosas en verdad, ayer a Brigitte y a mí nos dio la locura y compramos dos boletos a dos destinos diferentes, primero a Marruecos, otra vez, sí, porque he llamado Marruecos y voy a volver, y a Portugal, que, a ver, está cerca, pero siempre he querido ir a Portugal, entonces aproveché la situación y compramos los boletos. Segunda situación, falta un día para ir a Perú. Ya estamos. Estoy viendo esta serie después de años, estoy emocionada. Ya he llegado, ¿vale? Me ha pasado algo terrible en migraciones. No me sorprendes, estoy esperando mi maleta, pero ya les voy a contar después qué ha pasado. Y ya estoy con Bibi, no me lo puedo creer, estoy haciendo un video. Ya, ahora sí les voy a contar mi experiencia de migraciones peruanas, que me he quedado flipando. Pasa que estaba yo con mi pasaporte peruano, claramente, entonces yo entro y la señora me dice, ya has ido a la playita, ¿no? Y yo le digo como, ¿qué? Y me dice, sí, porque estás bronceada, tú eres blanca. A ver, sácate la mascarilla. ¿Saben qué ha pasado? Que estoy yendo a sorprender a mi mejor amiga. Le he dicho que vaya a Cruz del Sur porque es donde nos vamos a encontrar, ¿saben? Y me dice que no, que no puede. O sea, es una sorpresa ya. Le digo, tienes que estar sí o sí. Y me dice, no, si quieres mando a mi mamá que recoja la sorpresa. No tengo palabras. Le he dicho que no le voy a hablar porque necesito que yo vaya. ¿Sí o no? Claro. Qué barbaridad. Estoy escondida en Cruz del Sur porque ya mi mujer amiga está viniendo. O sea, no puedo. O sea, ¿estás en mis ojos de felicidad? ¿Ve mis pupilas? No puedo. Si lloro, entiéndame, ¿ok? No la veo hace un año. Todo gracias a mi hijita. Todo gracias a mi hijita. ¿Quieres un beso al papá de mi hijita? Mira este paquete que ya me han dado la violencia. Sí. ¡Ajá! 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 No te dejan entrar. Hola. Yo llorando. Ya se fue de bañar. ¡Susados! ¡Madre! Amanece peruano. ¡Ay, amor! ¡Esos chicos! Hemos llegado a este huonca Ya no me puedo creer Qué buen Nos vamos a la merced Yo estoy con una alergia que te cagas Aquí está Tampoco, si me gustó Puedes decir, ¿Eres una perra en calor? Yo estoy con una pierna No quiero meter No quiero meter ¿Qué tal? ¿Eres una perra en calor? ¿Te dijo en una vista? ¿No te dijiste? ¿Eres una pista en internet? Yo entré con internet ¿Jodó o comor? ¿Nuestra caballa? ¿Yo creo que sí? Sí, en Holanda no tenemos que pelear ¡Me hizo mi amor! ¡No te lo hizo! ¡Eres un mentira! Aquí niños, entran ¿Cómo te sientes? Es muy lleno Quiero nadar, vamos Sí, vamos a nadar Hay casas allí Todo lo que hemos hablado Ellos nos dió unos unos de fiesta Y me olvidé de grabar todo Pero bueno, estamos en la selva Estamos con mi primita Mamá, Andrés, Vivi ¿Y qué vamos a hacer ahora? Al mariposario, vamos a ir al mariposario Estamos en el mariposario Esta es la venenosa Es una megalopigopercularis Miren el cuerpo Abundante velocidad También puede ser abundanterizado Son reales Todas ellas están vivas Miren qué interesante Toman la forma de una hoja seca De una hoja fresca Un cuarzo Miren si ¿Quién se podría imaginar Que justo ahí se está formando? ¿Qué es eso? No puedo Es que me muero de miedo Con los insectos Entonces... ¡Wow! ¡Wow! Se ha pasado en este árbol ¿Ves? ¡Halo! Pero acá también es lindo Las mariposas Y las hembras Pues más opacias ¡Madre mía! ¡Cómo salta! Los que están adentro Los que están adentro Son rescatados del tráfico ilegal Son mascotas En las calles En los mercados Y los que están afuera ¿Cómo le dicen? Se ven en los videos Se ven en los videos Se ven en la cabeza Bañándose Se dice que no hayan visto como me Que es tu Estamos en una finca De nuestra familia Y está súper bonita Hola Hola ¿Dónde estamos? ¡Pokemoto, mami! Sorry, tengo eso en mi cabeza Desayuno De viajeros ¿Quién es el challenge? Creo que no Sí Una, dos, tres ¡Madre mía! En el aeropuerto Jorge Chávez Vamos a ir a Cusco Entonces se viene otro vlog Y creo que... Me acabo de pintar las uñas Y las acabo de arruinar Como pueden ver ahí está Sandro derrotado Yo estoy peor Pero ya dormí Y ahora pues sí Vamos a esperar un poco más Para subir al avión Esta ha sido como la primera semana Y no sabía que más grabar Entonces he decidido terminarlo ahí Espero que les guste Me voy a quedar en Perú Unas dos semanas más Dos, ¿no? ¿Cuánto me falta? No sé ningún Y nada Eso Gracias